¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estoy aquí en la hermosísima ciudad de Cancún y yo vengo cada año a estos departamentos, suites, como ustedes les quieran llamar y desde niño yo veía, pues, no sé, veía viejitos en lo oscuro, más arrugados que mi camisa con unas chavas hermosísimas y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo le hacen para tener estas bellezas? Después yo lo comprendí y era porque, pues, ustedes saben, ¿no? La fama, el dinero y todo eso ya saben que con esto puedes hacer mil cosas, ¿no? Estos viejitos son millonarios, tienen muchísimo dinero, ya no saben ni qué hacer, dicen ¡Ah, ya va, compra lo que sea! ¡Compra eso! ¡No me importa pagar lo que sea! Estas mujeres no estaban por amor, por así decirlo, sino porque los veían a los viejitos con dinero, todo acá elegante. En serio, yo veía a los viejitos casi con su tanque de oxígeno, ya casi muriéndose y las chavas ahí según, según que los amaban, que los aman. ¡Oh, yo te quiero muchísimo! Aquí atrás de mí hay una playa, es una playa privada, yo me voy a hacer pasar como un vendedor y después me voy a hacer viral y me van a decir el niño de las empanadas. Bueno, eso no va a pasar, pero me voy a hacer pasar por todo eso para ver si en realidad una de estas chavas saldría conmigo o simplemente buscan más como un viejito, por así decirlo, un viejito millonario. Así que no se diga más, amigos, vamos a ver el video. Pero antes, salud, salud, príncipe. Esto no es whisky. Producción. ¡Ey, esto no es whisky! Está duro el calor, ¿no? Está fuertísimo. Está fuertísimo. ¿Usted es el chofer? Yo soy el chofer y sin licencia. ¿Y sin licencia, verdad? Sí. Ya sé. ¿Usted es chofer de todo, de los corazones de las mujeres también? ¿Qué es el chofer de los compas? ¿Eh? Acá en el Blue Elegant. Oye, disculpa. Estoy aquí trabajando con mis amigos. Pero dejé mi trabajo para venir a hablarle a una chica más ardiente que este sol y pues eres tú. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Perdón? Que eres una chica muy ardiente, más que este sol. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Yo soy Mari. ¿Mari? ¿Como Mari Mar, de la novela o qué? ¿Y qué hace una chica tan guapa como tú aquí sola? Ando caminando viendo el mar. ¿Caminando? Sí. ¿Caminando y mía? No, no te creo. ¿Y qué vas a hacer más al rato? Nada. Vengo con unos amigos que me están esperando en el hotel. ¿Sí? Oye, ¿y no quieres ir a, después de que salga de aquí, ir por un helado o algo? ¿Contigo? Sí, pues ¿con quién más? Pues yo soy el único que estás hablando. No. O sea, ¿cómo contigo que eres un albañil? No, no somos albañiles. ¿Cómo cree? ¿Cómo lo ve, compa, que somos albañiles? No, ¿qué pasó, verdad? Somos trabajadores dignos. Aquí está nuestra chamba y no, no. Yo no le diría tanto como albañil, ¿sabes? Es un trabajador y no tiene nada de malo. Entonces, si no te gustan los albañiles, según tú, ¿cuál es tu tipo de hombre o qué? Es un hombre que me pueda dar mis lujos, que me pueda... ¿Tus lujos? Consentir. ¿Cuáles son tus lujos? No sé, sacar, por ejemplo, si yo un día te digo que vayamos una... Si no estuvieras aquí trabajando o no vivieras aquí en la playa, te diría vamos a la playa y no tendrías dinero para llevarme. Ah, ¿no tendría dinero? No. Oh, ¿y por qué dices eso? ¿Por qué dices que no tendría dinero? Que no ganan bien ustedes. No, pues eso es lo que tú crees, pero pues la verdad tú... ¿Listo, mi jefe? ¿Todo bien? Ya todo listo, ya nomás vamos a acabar de afinar y... Ya nomás lo... Ah, ok, lo afinan y ya que todo queda entonces. Queda todo listo. Ok, sale, sigue trabajando. ¿Sale, mi jefe? Es que yo soy el dueño de los departamentos de aquí. Y este... Y pues son mis trabajadores. ¿Tú? ¿El dueño de eso? Sí. Por eso me sorprendió que dijeras que... Que somos albañiles y que no teníamos dinero. Algún día ellos van a tener sus propias constructoras y van a ser... No, pero si yo no soy así. ¿Cómo? ¿Cómo no eres? Pues sí, o sea, sí salgo con gente, sí, porque pues es un trabajo honrado. Ay, pero ahorita... Pero ahorita hasta mi compa escuchó. ¿Sí o no? ¿Qué dijo? Que éramos albañiles, ¿no? Sí. ¿Qué dijo? No, pues que éramos albañiles, ¿no? Sí. ¿Cómo ve? Y le habla así al jefe, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues aquí no es así. Aquí todos somos trabajadores buenos. Y la verdad, yo siento que ni a ellos ni a mí nos gustan las mujeres así como tú. Que pues bueno, nada más... Pero si quieres para... Primero juzgan. Para que me conozcas bien, podemos ir, aunque sea, a tomar una cerveza, un agua o algo. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No, mejor mira, hay mucha playa. Te puedes ir caminando y quizá te encuentres a un viejito millonario. Que te pueda complacer tus gustos. Un viejito millonario. Aquí hay muchos viejitos millonarios. Pero no, de verdad. O sea, no lo dicen... O te doy una pala para que trabajes y sepas lo que es ganarse el dinero. Ay. Y no nada más digas que, ah, mis lujos. Y que me complacen con mis lujos. Mira, es tu trabajo. Un día lo vas a entender. Ya. Nos vemos. No nos gustan las mujeres como tú. ¿Cómo lo ven, eh? Albañiles y no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, verdad?